La Universidad del Magdalena hoy tiene esta excelente noticia para todo el territorio del departamento del Magdalena. Estamos inaugurando nuestro laboratorio gastronómico para la innovación de la experiencia del consumidor en los diferentes restaurantes y sitios turísticos de nuestra ciudad. Entonces, enhorabuena por la universidad, por la gestión de nuestro rector Pablo Vera Salazar, quien puso la palabra y la ha cumplido hoy, entregándonos este maravilloso espacio para nuestra facultad. Realmente Santa Marta como ciudad turística necesitaba una universidad que formara a los chefs de la ciudad, a los meseros, a los camareros. Creo que es un gran paso, seguramente va a mostrar sus frutos muy pronto y qué bueno que ya Santa Marta y la Nación del Magdalena puedan contribuir en el centro del turismo, especialmente preparando una gastronomía de alta calidad. El sector muy agradecido, esto es una excelente noticia, es un sector que viene de una crisis por esta pandemia y esta noticia será muy buena recibida por esta industria gastronómica que lo necesita. Entonces, estamos muy motivados, esperanzados de que este recurso nos tenga y nos sirva para que nuestro sector gastronómico sea más competitivo y se genere, por supuesto, estas experiencias que tanto anhelamos en nuestra industria gastronómica. Un profundo agradecimiento a nuestro querido rector, doctor Pablo Vera Salazar, por haberse puesto la camiseta y cumplirlo, porque literal lo que lo propició y lo cumplió. Entonces, de antemano, gracias a Dios por habernos permitido estar aquí el día de hoy y a usted también por habernos cumplido este sueño que teníamos desde hace años, que ya no tenemos que ir a otras cocinas ni alquilar otros lugares, sino que aquí desde nuestra alma mater podemos crecer como profesionales y daros la oportunidad a futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias.